La mentalidad de la gente del interior, loco, es... Te dan lo que no tienen. Otra vez nos pasó que estábamos cruzando por Santiago del Estero y teníamos una gana de tomar algo. Terrible. Y vimos una tapera, ¿viste? Y decía, escrito así, que el ladrillo, cerveza. Fría. Nada más. Y nosotros paramos, porque estábamos con Ricardo y decimos ¿Qué mierda van a tener cerveza fría acá si no hay ni siquiera un mostrador? Resulta de que vos sabés cuál era el jete, loco. Tenían, habían hecho un pozo en la tierra. Y metían la... Y tenían, este... Botellas de cerveza ahí abajo. ¿Entendés? Frías. Y vos sabés que sacó la cerveza y me decía, ¡Próbame la cervecita! Estaba fría. ¿Y cuánta tiene, señora, una señora? Y yo tengo como 12 nada más. ¡Beme las 12! O sea, estábamos a 20 metros en el micro, ¡Cagaron las 12 botellas! ¡Claro! Fue una cosa así.